Y ahí pusieron a sal grueso acá. Mira, mira, Elías, nuestro compañero. Yo voy a moverme acá. No sé si se mira bien, por favor. Ahí está. Ahí, acá tiene un poco más, Elías, por favor. Acá tiene un poco más. Nos vamos a mover. Acá estamos en la puerta A, el principal acceso del hincha de Pemiras. Entonces, acá está el sal. En azul se mira mejor. Acá. Hay mucho. Mira, pasa todo. Pasa todo. Libertadores es así. Entonces, acá está el sal. Estamos protegidos, por lo menos, me parece. Ya me llevo, me acerco y también estoy. Posa artificial, sal. Mira. No es puto ni hablar, ¿no? O sea, esto significa... Ahora, ahora, eso, ahora. Por eso, es buena o es mala. La reducción de esto sería como para que no lo salen, como para que no lo muffen a Palmeiras. Ah, es protección. Protección. Para protección. Protección, claro. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Bien la explicación. A esta altura, Radí, no vayan al estadio, ¿no? Las sensaciones están haciendo todo. No, no, la verdad que con los datos de Lucho. Están perdidos, Radí. Con todo lo que está diciendo. Todo está diciendo. ¿Los muñecos hay o todavía no los pusieron? No, esos fueron en San Lorenzo, Huracán. No, muñecos, no. Sí, pero capaz que seguramente vayan por lo mismo. Empataron. Y empataron. No, no, para vos no. Para mí, más seguro. Bueno, supuestamente lo saben. Estoy buenísimo con la hinchada.